y que pasa chavales bueno aquí por fin ya traemos una nueva serie ¿no? Enespi, hola Enespi y estoy aquí y bueno pero no me dais que me quita vida me voy a cagar en ti bueno nada y bueno esta es la serie que dije ¿vale? en mi vídeo anterior de youtube y bueno pues nada vamos a hacer una miniserie ella y yo ¿no? primero en mi canal y luego lo grabaremos ya no se hablar grabaremos en su canal ¿vale? luego subimos una parte mía y una parte suya fácilmente ya está como minecraft y bueno vamos este llamado el juego y vamos a ver bueno es como el mundo Minecraft ¿no? básicamente si hasta los bloques se parecen si pero vamos que es un poco más complicado que el minecraft diría yo pues si bueno y bueno vamos a principio a recoger recursos ¿no? porque si no hostia mira un panal esto no había visto yo pues si eso es eso que te sale miel ¿no? te sale miel pues coge toda coge toda porque esto para no se que que hacía falta es verdad es verdad es verdad bueno también estuvimos mirando los controles y tal ¿sabes? porque si no no sabemos nada no nos aclaramos aquí ninguno ¿sabes? bueno primero como minecraft si voy a coger madera o sea para hacer todo claro no te vas a poner a coger tierra claro está ah bueno si importante también coger las setas para curarte si hay como veis dos barritas te cojo te cojo aquí te dejo todas las setas ¿vale? cogerlas anda vale vamos a sacarlo luego encontraremos más carota tenemos que encontrar mos, 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 ese como sabe ah eso está aquí mira que hay dos ¿no es esto? eso se utiliza si esto se utiliza para ah me cayó y una madera de esta para coger antorcha ¿sabes? porque si no pasa no si no la caga bueno no la caga pero no no puedes bueno y vamos a hacer a ver castear aquí si yo también me desbloqueamos a ver vale vale ya voy desbloqueando las cosas mientras tío he cogido antorchas tengo ocho antorchas ¿vale? eh vale loco y tengo un mapa aquí que no se ve lo que ah a mi también sale no se pero bueno vamos a dejar aquí lo más importante en el inventario ¿no? porque vamos a dejar la mía y la mía y esta tío he cogido mierda de esta pero no me sale el me cago en mi vida tío salto muy raro esto el mos pero ah yo quiero lo ¿cómo se llama? la madera yo quiero el esto ¿no? ¿cómo se llama tío? el veine es este veine veine es no se pero bueno mira aquí para cambiar de alma aquí hay una cosa rara aquí en el juego este que no es muy normal bueno ahora es así ¿cómo se casteaba esto? ¿cómo se hacía? se hacía la madera le daba a la E y te ponen a crafteo y va a craftearte la vida entera un cofre ¿puedo hacer un cofre? ah el cofre con el cofre se puede hacer la miel se puede hacer cofres es verdad eso para eso quería la miel es un poco tonto para que quieres un cofre con miel ¿sabes? pero bueno pues bueno por si acaso te van a robar y me metas las manos y se te queda ahí ¿no? claro y se te caen las manos pegadas bueno venga a ver ah que esto es lo que yo quería vamos a hacer aquí bloques de marea a tope ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya tenemos bloques de marea a tope pero ¿dónde estás? he perdido la tuya la tuya es la tuya oye ah sí pero claro no recordáis en minecraft que no recuerda bueno no recuerda en el minecraft bueno he cogido una frog no sé que raro no te recuerda cuando haces que bueno en el inventario solamente puedes coger hasta 62 puede ser creo o 64 de madera si 64 aquí puedes coger hasta 100 o más de 100 creo ¿te das dando cuenta que estamos cogiendo todos los árboles pero solo por abajo? pues claro porque no llegamos por arriba pobrecito nos estaba mojando sin pies ah esto este este bicho que yo te dije que te da eso a ver a ver para te fui claro pero me da a mi eeeh 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 donde va? ay que me ha pegado cabrito yo no 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 te he dado no no el el ah está está ahora yo no lo se aoh al moco me han dado moco no me tiren moco no no te lo tiro bueno a ver vamos a buscar ay japo ¿que te has pasado? jajaja y lo peor de todo es el ruidito que hace espera que no me puedo mover me cago en mi vida ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora Que lo peor de todo es el ruidito que hace cuando lo chafas Con pedo O no sé Vamos a ver Vamos a craftear que no me sale la palabra ahora Ah, también se puede hacer Tejados Creo que otra Block floor, no sé qué mierda Pero con eso bloquea los tejados Ah, qué guay Tienes claro todo, güey Tío, yo no consigo los vines, me cago en mi vida Ah, mira, hasta el 99 Te dejan tener el inventario No te dejan gastación Y con esta madera que he recogido Es que es diferente, hay maderas diferentes Anda, mira Ah, vale, que también puedo hacer Es que si no tienes de una, puedes cambiar la otra Por eso te lo pone Ah, amigo Ah, ahí vines, ahí vines, vale Ahora vuelvo ¿Qué es esto? Le abandono y le da igual Bueno, pues nada Esto principalmente a poco a poco Sí, cogiendo cosas, ¿sabes? Ah, ahí está He cogido Creo que estos son cebollas, no sé Cebollas O no, no Te va a valer bien el aliento luego, eh Jo, eh, perfectamente Oye, ¿cómo se hacía la otra espada? Yo no me acuerdo Pues con vines, que lo estoy cogiendo aquí He cogido unos 18, no 20 Uy, se me ha quedado bien poquillo Toma ¿Dónde está? Espérate Era liana también, ¿no? Con liana Sí, no Vines son liana Eh, y madera Que yo no sé ingresa ¿Dónde está el bicho? Se me ha desaparecido Oye, ¿el bicho? ¿Desaparecido? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡El camaleón! Se me ha perdido el camaleón Espérate, espérate Que voy pa' ti Bendito Maba Si no, no te encuentro, lobo Uy, coche me da Vamos a ver El camaleón estaba aquí Y de repente Ha desaparecido por la nada Pues mira Ese camaleón quita aquí Que no te quiere Voy a matar a este Ven pa' acá Mi pregunta es ¿Dónde nos hicimos hacer la casa, tío? Pues tenemos que buscar sitios ¿Dónde está? Fuera, fuera, fuera Pero tu casa es... Hacemos un alto Lo hacemos bajo tierra Hacemos en la playa En el mar En la concha de la lora Ya te he perdido otra vez Hasta play Aquí Vaya, mierda Me han dado una flor Que también necesitamos Pero no La que yo quiero Hacer la espada Oye, había... Da igual, da igual la flor La puedes cambiar también Aquí, ven, ven Que vamos a coger Espérate, estoy cociendo sota ¿Me voy a coger un ciego Las sietos? Vale Miel, miel, miel Bueno, voy a coger miel Por esa cosa Ah, yo tengo 18 Sí ¿Ya de miel? Madre mía Hombre, es que soy rápida, tío Sí, muy rápida Para unas cosas Estos pugs Vamos a ver Jeliboyas Oye Pero por qué Me he tirado Como el león Ahí está No me lo mata, eh Por favor Ah, no? No me lo mato Mátalo, mátalo Mátalo Aquí tú coges la oliana Mira, he encontrado... Para coger la arma, hombre Oye, me parece que sea... Ah, la madera También Madre mía, señor Ya no me acuerdo de eso A ver Ya está, ¿no? Ya he podido hacerla, ¿no? Ah, 5 Son 5 Tengo 4 Ya está, ya tengo Ya tengo la nueva espada Necesitamos hacer un procesador Ole Y se está haciendo de noche Ya he bloqueado ¿Y? He bloqueado ya lo demás Que ya tengo la otra espada Bueno, ya voy... Ah Meter esto Lo importante Te he bloqueado Ah, estás ahí, coño Y buscándote Eh, que se está haciendo de noche ¿Qué hacemos? Pues no sé Dímelo tú Mira, vamos a hacer una cosa A ver Un box para abajo Y nos escondemos por aquí, tío Porque todavía no estamos preparados Para las mierdas estas De los bichos Que todavía no estamos preparados Yo sí A ver Que la espada de madera No quita mucho, ¿sabes? Bueno, pero yo... No se lo pondrá Pero no quita mucho Bueno, yo... No veo Si me haces unas antorchas Mejor, ¿eh? Yo tengo una antorcha Pero... Pues no Tengo que coja piedra Oye, pero si... ¿Pero dónde estás, cabrito? Abajo, tuyo Pero ya está No, no... No la leas No la leas Tío Te das... Eh... Justamente cuando has bajado Estaba mirándote aquí encima mía Claro Tu culo O sea, me he comido tu culo Directamente, vamos Vamos, pero no... Anda, que no te ha gustado Ahora... Una cosa ahora Ahora una cosa Ahora cómo subimos Vamos a ver A ver Se puede poner Mierda de esta Y subes luego y ya está Mierda de esta, ¿eh? Soy muy clara yo Sí, sí Perfectamente Ya... Bueno, que... Ya hemos entendido todo Que pone roca o algo O... ¿Cómo era esto? O tears O sea... Vale, ya está Yo lo que quiero coger Es más madera Esta No, es madera No, es moss Como esa mesa No me salía Ah, vale El esto Venga, es madera Ya están apareciendo Los bichos raros Por eso, tira para abajo Voy a coger esto Ah, no, esto no Que está aquí No me deja cogerlo No, sí, sí, sí Ahí está Hasta ahí Es para hacer mo Digo, mo Digo, para hacer la antorcha Si no, no quedamos Vale Vamos a coger Vamos a abajo Sí, ya está Madre mía, señora Que me caigo K-E-D Ahora Igual me está a caer Hola, muy buena No te quiero aquí ¡FUERA DE MI CASA! Pero no me... ¿Qué coño? ¿Qué co... ¿Qué tal, qué tal? ¿Por qué me mata a mí? ¿Por qué me quiere hacer a mí? Eh, popeta Popeta, ¿no? Se está grabando ¡Popeta! Eh, es que ha hecho uno pequeñito Me está dando a mí Madre mía Pues me lo he cogido todo Popeta Pues nada Ya tengo que utilizar Las setitas Me voy a pastillar, chacho Es que no más Si dejas todo abierto Cabrito de mi vida y mi corazón Vamos a hacer nada ¡Pues no me curo! Qué guay, qué guay Qué interesante Bueno, espérate Vamos a... Curo yo No me sale, macho Bueno, vamos a hacernos unas torchas Así es fácil Yo voy a buscar a ver si veo... Eh, piedra Que necesitamos piedra, tío Ya verá Se nos va a caer aquí Bicho a tope ¿Qué no? Que lo he cerrado Bueno Ahora vamos a ver Soy más lista que tú, ¿sabes? ¿Qué vamos a coger tierra o qué? No, no quiero coger tierra Quiero coger... Eh... Siempre que le ayudo y lo protejo Madre mía, señor Pero si está cerrado ¿De qué va a proteger? ¿De ti? Pues... Pues mira Por la espada que he matado Te voy a rebetar ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Encima que te quito Venga, vamos, vale Tenemos que buscar aquí Piedra Si no, no es interesante Para hacer un... ¿Cómo se llama? Pero no me acuerdo con el nombre Una espada No, no Para hacer la espada no No hay que hacer el procesador El procesador, dices Que con el procesador Podremos hacer losas Losas Y con las losis Espérate Bueno, no veo una mierda Con las losis podemos hacer El... ¿Cómo se llama esto? Vale, perfecto El extractor Que necesitamos el extractor Como la vida misma Tío Para coger carbón Y todo eso La vida misma, dices Uy, espérate El revés estoy Sí, sí Porque necesitamos Para coger Yo que sé Los minerales Y todos Necesitamos el extractor Bueno, yo pasaré una noche Nos pasaremos una noche Y... ¡Escava! 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 Solo a una de la mañana ¿Sabes? Aquí en el juego Ah Pasamos muy lento ¿No? Las horas ¡Escava! ¡Escave! ¿Cómo que escales? ¡Escaves, eh! ¡Escava! ¿Para abajo? Yo excavo por aquí Sí, tío Es que no sé A ver, yo voy a excavar para abajo Oye, pues mira Aquí hay piedra Oye, pues mira, aquí hay piedra Oye, pues mala idea, pero ¿Serio? No, aquí también No, aquí también Esperate Yo también he encontrado piedra Que no veo nada Ahí está Dena Oye, ¿qué era la antorcha? Por sacado Eh, es que esto No sé dónde estoy ni siquiera Espérate Ahora subo Tiri Niño No, vamos a poner la antorcha Porque vea Tiri, tiri, tiri Toma ¿Te doy la mitad? Dale 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 A ver ¿Para que se mueve la yale? Toma Eh Ahí, quita Quita tu culo No, no, espérate Que quita todo Dame la mitad Te doy la mitad Dame tú la mitad Oh ¿Qué he hecho? ¿Qué es? Ah, me lo gusta aquí Soy de boya No, no, no Yo te he dado cuenta ¿Qué? No te he dado cuenta Ah, ni, 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 ni Te reviento A ver Haces tú El procesador ¿El procesador, eh? El procesador Sí, el procesador ¿Haces tú el procesador? Pues sí No tengo el procesador ¿No tienes stone? O sea, la piedra Ah, sí Eh, tengo piedra Tengo piedra Necesito madera Vale, te dejo aquí la madera Y la piedra ¿Cuántas necesitas de piedra? Pues ya mismo Ya nada Porque ya tengo aquí la piedra Ah, pues entonces ¿Y cuántas de madera? Pues cuatro Vale No sé si te da cuatro O te doy cinco Está aquí arriba, ahí La bolsita Yo no lo he dejado en el procesador La verdad es que Para dar las cosas Me gusta más Este De este modo Que en el Minecraft Necesito más madera No me he dado cuenta Que soy un ocho ¿Qué te pasa? Alas, te doy todo Me da igual Paso de la vida Alas, ya está Ya lo tengo procesador Vale Ponlo aquí mismo, tío ¿Aquí? Y luego no lo llevamos Sí, aquí mismo Y luego no lo llevamos Y ya está Vale Vale ¿Y qué no hacemos? Guarda Guarda con liana Se puede hacer Madera Las losas Y lo otro Necesitamos cual Para hacer la mejora Y esto Y esto Anda, también se puede hacer Techo con demás De tierra Oye, no me quitas Lo que estoy haciendo Por favor Tío, no me sale Dame madera un momento Que quiero morir Dame madera Madera ¿Qué he dicho? Madera Ay, qué manera ¿Qué? Sí, es que Si no, no me salen Los otros carteos Es un poco mierda Esta cosa Espera, esperate ¿Has acabado eso? De estar Esperate Ya está Sí Sí, cogelo todo Si así me sale Sí Vale, ya está Lo vuelvo a poner Esperate Madera Y me la quita Y me la quita Es que si no, no me sale A mí el crafteo De lo otro No se, me bloquea Y para hacer dos pasos Para, de momento No necesitamos mucho Yo tengo el otro Yo tengo el otro Forche Eso es el Pero, ¿para qué me pega? No, los envío O sea O sea Ah, ah, ah Vete, vete Vete al medio Pero vete al medio ¿Y qué quieres que haga yo? Muero Muero Madre mía Que es muero Que no me deja Me cago en tu vida Que me ha asustado Joder, no me dejas curar Madre mía Es que tiene que pasar 8 segundos Para curarte otra vez Vale Podemos creatuar el Fornance O sea, el Ornius A ver, yo quiero mi espada A ver Es que para la espada A ver Ya tengo la espada Y armadura Y armadura Ya tengo armadura Y espada Es que soy un crack ¿Tienes huesos? Tengo 3 Me viene bien, dámelo Joder O sea, es que estoy Debloqueando a los demás Ole Ya está ¿Y que vamos a más de espada? Ya la he creado, ¿no? Ah La espada es la nueva No, no, no la he creado No, no la he creado No, no la he creado O sea, tú dan Espera que la he liado La he liado bastante No me digas que la he liado La he liado Me he creado la espada La misma Madre mía ¡Ah! Necesito esto Ay, yo necesito madera, loco ¿Será de día? Esperate, es las 5 de la mañana Yo creo que ya podemos salir Sí, ya podemos salir, eh ¿Dónde está? Son las 4 de la mañana, eh Son las 5 Llévate esto, anda, vámonos Llévate las antorchas Que no vienenme Espérate, que voy a hacer la espada nueva Vale, pues yo voy cogiendo cosas Ala, ya está Ya estoy limpito ¿Y cómo se pone...? ¿Y cómo se pone...? Tía, una nueva espada Saca Pues la quita la otra Te pone la otra Y ya está ¿Se ha entendido? No, no se ha entendido No, no se ha entendido O vete a cagar Adiós Adiós Lerdo La verdad ¿No me dejas curarme? ¿Pues por qué no me dejas curar? A lo mejor ella tiene la vida entera ¿Pero qué vida entera? Si la tengo en la mitad Madre mía, si me dan dos toques y ya estoy muerto Pues no te mueras Pues mira lo que tengamos aquí Que están muertos Aquí hay un bicho Un cangrejo ¡Eh! Cabrón, cabrón, cabrón ¿La has matado? ¿La has matado? No, tú, tío Para una quedas y me das a mí Ah, ¿te da a ti? Si Pues perdóname Voy a coger a Liana por si acaso Y madera Si, si Porque vamos Nos hace falta ahora de todo como vivir, ¿sabes? Bueno, para hacer la casa todavía no Vale Eh, yo voy a reventar aquí unos bichos, ¿sabes? Porque necesito hueso Bueno, pues yo Yo creo que la vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Si, como quieras Venga La vamos a ir dejando por aquí Espérate Ahora voy Hola Te mato a este oso, cerdo, bicho raro Hola Hola Que me gusta Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Aquí ¿Qué va? Yo te quería huir ¿Eh? 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 ¿Qué querías huir? Sí Julio, te doy el culo Pues no me lo mires Son cochinas Pues me voy Por nada Pues vente para acá, ¿no? Ya estoy Bueno, pues nada Chicos Os espero que os haya gustado Ahora grabaremos para el canal de Nespi ¿No? Sí Y nada Así que chicos, ya sabéis Si os ha gustado un like Comentar y suscribiros si no lo estáis Así que chicos Chao, chao, adiós Nespi Adiós Adiós Adiós